y que esto merecía ser, pues, sancionado de alguna manera. Qué bueno que ya está, pero debería estar adentro de la cárcel. Adrián Marcelo no lo esperaba un Didi, lo esperaba una patrulla. Y es que este señor parece que ahora se va a enfrentar a las consecuencias porque habrá demandas en su contra. ¿Y qué creen? Hay pruebas ahora sí. Te lo voy a contar aquí en Qué pasa con los ojos. ¡Hola, amigas y amigos de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense, acomodense y pónganse muy cómodos porque vamos a empezar a platicar lo que está pasando con los famosos. Agárrense su cafecito, agárrense su... Ay, ¿qué creen? Que me hice unas tostadas de... Unas tostadas, no. Unos pan tostados con aguacate y... ¿Ya se me olvidaron allá? ¡Ay, no! Bueno, ahorita me los como, terminando esto. Así con más hambre voy a decirles el chismecito. Amigas y amigos, pues bueno, muchos comentarios ya he encontrado acerca de la salida de Adrián Marcelo. Yo estoy sorprendida y nada más quiero decirles a todas esas personas que lo han defendido y que se han puesto, se han enojado y han mentado madres contra los que hicieron que se saliera Adrián Marcelo. Él hizo que se saliera solito. Y agárrense, agárrense porque ahí viene lo bueno para él, señoras y señores, porque hay pruebas de algo asqueroso que él hizo y la mamá de Brigitte ya está tomando cartas sobre el asunto. Pero vamos a hacer un recuento de los daños. Si ustedes no han ido a ver el video donde ya platicamos acerca de la salida de Adrián Marcelo, se los platique inmediato así porque hay cosas que todavía no sabemos y van a ir saliendo más, ¿no? Bueno, amigos, resulta, resalta que Adrián Marcelo abandonó la casa de los famosos. Hasta ahora se sabe que esto, pero no se sabe si fue porque lo expulsaron, si fue porque realmente él, porque él ya le había dicho a la jefa que quería abandonar la casa de los famosos. No se sabe si fue por eso, si fue porque lo de las marcas, que es lo que yo más creo, o porque ya se le iba juntando el buche de piedritas a la producción con este pelafustán. Miren, la producción ya se lavó las manos, amigos. O sea, ellos ya dijeron, ya lo corrimos, muy bien, sí, ya. Marcas, si quieren, regresen. Ya no está este señor atestoso. Que aparte, les digo algo, se me figura que Adrián Marcelo huele feo, huele rancio. Es que eso pasa con la energía de la gente. No sé si ustedes creen en eso, pero yo sí creo que la energía te hace ver o más sucio, o más guapo, o más fea. Sí es verdad eso, ¿eh? Se los juro. Y siento que este señor huele feo y que aparte le huele me engacho los pedos porque toma proteína. La verdad. Pero independientemente de que todo esto, pues este señor es un misógino, es un señor de verdad que no tiene valores y es alguien a quien no podríamos permitirle, amigos, que ofendiera de esta manera no nada más a las mujeres, sino a todos en general. Porque se metió, se agarró parejo. Y aplaudirle, no, señoras y señores, este no es el contenido ni la gente que queremos consumir. Bueno, ¿qué pasó? Ahora que salió, amigos, pues parece que se va a enfrentar a muchas cosas, demandas, denuncias y demás. Empezando por la mamá de Gala que ya habló y dijo que ella sí va a proceder legalmente y se va a ir a las instancias necesarias para que este señor pague porque... Pues yo sé que la mamá de Gala la pintan como la mala y a lo mejor sí la señora es mala, porque todo lo que le hizo a la chamaca. Pero pues de ahí a que no defienda, pues ella va a defender. Por lo que sea que lo haga, si lo va a hacer por fama o por lo que sea, pues qué bueno, pero que vaya y que defienda, hágala. Porque lo que hizo este señor de violencia psicológica es algo que también debería de acusarse, ¿no? Entonces la idea es que se vaya llenando el historial a este señor para que pague. Pero hay una acusación mucho más grave, amigos. Esta, yo no sé por qué se me olvidó mencionárselas en el otro video, pero aquí se los voy a contar. Salió la mamá de Brigitte que estalló contra Adriana Marcelo, que este es otro tema. Yo creo que lo vamos a platicar en otro video. Lo de Brigitte, como de la noche a la mañana ya se volvió ahora la enemiga de México por las actitudes que tuvo con Gala. Perdón, pero sí, se dejó ver muy mensa. Y eso no es de amigas, mana. Eso es ser payasa. Y la que es payasa cae gorda. Pero bueno, ese es otro tema que ya lo platicaremos. Si ustedes quieren, déjenmelo saber aquí. Lo que sí es que la mamá de Brigitte, pues, estalló en las redes sociales y tomó medidas. Después de que ella le tuvo que exigir a... Ella fue de las que le exigió a la producción que tomaran medidas para calmar a este youtuber. Les digo que ya se le iban llenando el buche de piedritas a la producción con Adrián Marcelo, porque esta era otra denuncia que va a tener. Pero pues sí debió ponerle la denuncia a la producción y Adrián Marcelo, por lo que hizo, fue de verdad... O sea, de verdad fue asqueroso, amigos, pero de verdad está de miedo. Resulta que Adrián Marcelo se vio envuelto en un video que está circulando en internet, y pueden buscarlo en la Casa de los Famosos, donde Brigitte estaba haciendo unas arepas. Porque sabemos que ella es venezolana. Saludos a Venezuela, precioso. Entonces ella estaba haciendo unas arepas. Ay, mándenme unas arepitas, qué rico. Cocinando para todos, y de repente este naco... Es que a mí me da hasta asco decirlo. Se mete la mano a su pantalón y arroja de ello púbico a las arepas, que se iba a comer Brigitte. Esto fue algo que la producción, pues sí pasó por alto. Digo, ya el señor ya está afuera. Pero sí pasó por alto esto la producción. Resulta que la señora, mamá de Brigitte, pues sí lanzó un comunicado en donde, pues exhortaba a que pusieran atención a la producción, a la responsabilidad y al respeto, porque estaban muy indignados de la acción que ella había hecho, que, perdón, que él había hecho y que esto merecía ser, pues, sancionado de alguna manera. Esto para con la Casa de los Famosos. Pero también hay pruebas y hay videos en donde este señor está ejerciendo violencia. Y esto podría traerle consecuencias. Miren, amigos, yo no sé qué esperan las autoridades para meter a este señor a la cárcel. O sea, es que, a ver, ponerle sanciones, yo no sé qué. Dice, es que la casa donde está ubicada, la Casa de los Famosos, no procede hasta que no sea un acto físico. Esto es físico. Imagínense que Brigitte se hubiera enfermado, se hubiera intoxicado, se hubiera... Lo que sea. Ahí sí no va a contarles. Vámonos a un plano bien exagerado. Se intoxica, le da una infección, se la tienen que llevar al hospital. No sé. Dios quiere que no, pero fallece. Ahí tampoco le iban a hacer nada. Él es el culpable. Él es el culpable. Y como mamá, la mamá de Brigitte está haciendo lo correcto. Imagínate que tú ves que a tu hija le pone su compañerito pelos. No, no señoras y señores. Este señor se va a tener que enfrentar a demandas ahorita saliendo y vamos a ver cómo procede lo de la mamá de Galamontes porque ella también fue a denunciar y va a ir a denunciar a donde sea necesario porque lo que él hizo se llama violencia aquí y en China. Y este señor no debería estar, debería estar fuera de la casa de los famosos. Qué bueno que ya esté, pero debería estar adentro de la cárcel. Yo lo siento por su esposa que además lo defiende. Ay no, qué coraje. Ya me voy. Les voy a dejar hasta aquí el video, amigos. Coméntenlo. Les mando muchos besos, abrazos a papachos. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.